Se que nunca me verás como la niña de tus sueños Se que no te fijarás en la fachada de mis huesos Es cierto que la luna no es de queso y que no tengo curvas de modelo Se que nunca entenderás este absurdo sentimiento Yo se que no tendré jamás la fortuna de un beso Es cierto que a diario estoy viviendo en un cuento de hadas que me invento Y aún así te cuidaré casi leyéndote el pensamiento Y aún así me quedaré siempre a tu lado junto a tus silencios Y aún así te seguiré hasta que el mundo cambie y gire al revés Aquí estaré Sé que nunca me verás como la causa de un desvelo Yo sé que no comprenderás que soy el ángel de tu cuento Entiendo que tus ojos tienen miedo de ver a la mujer que soy por dentro Y aún así te cuidaré casi leyéndote el pensamiento Y aún así me quedaré siempre a tu lado junto a tus silencios Y aún así te seguiré hasta que el mundo cambie y gire al revés Aquí estaré Y aún así te cuidaré casi leyéndote el pensamiento Y aún así te cuidaré casi leyéndote el pensamiento Y aún así me quedaré siempre a tu lado junto a tus silencios Y aún así te seguiré hasta que el mundo cambie y gire al revés Aquí estaré ¡Gracias!